El Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 en su reporte semanal comunica sobre avances de la pandemia en el país. En el comunicado del 6 al 12 de mayo se reportaron 499 casos sospechosos desde 13 lugares y 12 departamentos. Según el Observatorio, Managua se mantiene como la ciudad con más contagios de la pandemia, con 5.969 casos sospechosos hasta la fecha de hoy. Con el Observatorio Ciudadano, al 12 de mayo han sido reportadas 1.010 trabajadoras y trabajadores de la salud con sintomología asociada o presuntiva de COVID-19. En lo que consta fallecimientos, reportan que en ese lapso 43 personas fallecieron por sospechas de COVID-19, las cuales se reportan desde los departamentos de Managua, Chinandega, Masaya, Matagalpa, Estelí, Ginotegas y Rivas, sobre que en esta semana siguieron recibiendo reportes de irregularidades en la jornada de vacunación, en especial agromelaciones y el no respeto a la distancia física recomendada y la presencia de la propaganda partidaria en los centros de vacunación.